... ... ... ... ... ... Estuvo bastante parado, ¿no? Sí, a nosotros prácticamente lo cortó por el medio porque al no tener tuvimos tres meses sin agua no pudimos alquilar un bote y ahora repuntó un poquito con los días lindos, bueno, la gente se animó a salir y gracias a Dios se está trabajando muy bien Depende mucho del tiempo también, ¿no? Sí, sí, los fines de semana anteriores que llovió con viento y eso, no podés alquilar el bote porque no podés correr riesgo para las familias. O sea que acá tenemos un explicante que si tomás fotos, filmás, hay muchos chicos. ¿Qué es lo que pide acá la gente en el Club de Pesca? ¿Qué viene a buscar al Club de Pesca? Viene, vamos a ponerle, a recrearse. O sea que andar en bote, busca tranquilidad a la gente. Fíjate que hay muchas familias, todos con chicos. Bueno, lo que da la suerte es que vamos a ponerle de los días. Todos nosotros dependemos de los días para trabajar. Bueno, aquel que quiera alquilar un bote, viene a atacar. Viene a atacar, vamos a ponerle saca de su ticket, si es socio del Club, tiene su beneficio el socio. Y si no es socio, bueno, sale 300 pesos a la hora y 200 a la media hora. Pero hay muchos chicos también. Sí, sí, vamos a ponerle... El chico, los menores tienen que ser... Si viene un menor, tiene que venir con un mayor. Que tenga 18 años y le pide un DNI, cosa que sea responsable el mayor, ¿no? De los chicos. Tampoco no podemos alquilarle a los chicos de 13, 14 años porque una vez que movieron de acá, después te hacen un desastre dentro del agua. Entonces es preferible perder un bote y estar tranquilo. ¿Están preparados con la cantidad de botes? Porque calculamos que en septiembre, octubre va a ser una locura. Sí, sí, nosotros tenemos, vamos a ponerle, 34 botes en alquiler, digamos, bueno, ahora nosotros en septiembre también hacemos un concurso de pesca, en cual los domingos, casi todos los domingos a la mañana es nula el alquiler de botes. Porque vos te cuentas que nosotros estamos con un promedio, con un promedio de 40 botes. Tati, ¿de dónde es la cantidad de gente mayor que viene? De alrededor, digamos, de Marcos Pá para adelante, como te puedo decir, Rodríguez, Luján, toda gente prácticamente de capital. ¿Es gente que la ves seguida también, que viene muy seguida? Inclusive hay gente que me ha venido por primera vez y que se quiere hacer sociedad de club. Hoy por hoy, bueno, lo que te cuesta un poco es la cuenta de ingresos. Cuesta el de afuera, ¿por qué? Porque por ahí se hace socio por una temporada, agarra todos los beneficios y después no te viene más. Entonces es preferible ponerle una traba para que no se haga socio por una sola temporada, porque vos te cuentas que si es el socio del club ya no paga entrada. Claro. Y donde venga tres fines de semana, salvo la cuota del socio. Claro, claro, claro. Entonces por eso se le hace un incremento para que se haga socio del club. Bueno, Tati, muchas gracias. No, no, gracias a ustedes por preocuparse con nosotros acá y estar siempre. Los vamos a tener en cuenta para los concursos también. Seguro. Siempre, siempre. Está Fernando el soldado. Sí, sí, el soldado de ustedes. El Fernando, yo me manejo con él, con este chico de Diario Amarecer, con Beniti. Ya los tengo firmes. Ya los firmes todos los fines de semana. Sí, sí, los llamo y ya están acá ellos. Tati, muchas gracias. No, gracias a ustedes, ya te digo, por estar siempre con nosotros.